Buenísimos días, hoy mientras se me tuesta mi pan vengo a deciros que tenemos esta tarde previsto varias sorpresitas, ¿vale? ¿Vamos a volver a hacer lo que hicimos el domingo? ¿Fue? Sí, vamos a sortear, ¿vale? Por la compra de X productos regalaremos otros productitos, así que estar atentos, ¿vale? Que lo haremos esta tarde en cuanto podamos. Bueno, hoy miércoles tengo que deciros que es uno de los mejores días para mí de la semana, porque los niños no tienen extraescolares y yo tampoco tengo gestión de vídeos, que eso se nota de la marinera. Bueno, el ordenador lo cojo obviamente todas las mañanas, pero no es lo mismo, tenés que programar dos vídeos a no tenés que programar vídeos y cargarme solo de los correos. Tengo más tiempo para dedicarme a la casa, a la limpieza y lo agradezco, los miércoles me encantan. Así que bueno, deseo una buenísima mañana.